Tenemos una nueva promoción para llevarte 5€ totalmente gratis por crear una cuenta en Rand App y además 5€ extra por cada amigo o amiga que invitemos. Rand App es una aplicación vintage 100% gratuita y muy fácil de utilizar pensada para maximizar tus ahorros con su cuenta de Earn la cual te ofrece hasta un 5% de retorno anual y también tenemos la cuenta Price con la cual puedes ganar premios de hasta 150€ semanalmente. Antes de nada, si no conoces Rand App, tenemos una entrada de blog y un vídeo en el cual hacemos un análisis completo sobre la aplicación. En él te hablamos de aspectos como la empresa y el equipo, cómo crear una cuenta en Rand, cómo depositar fondos, cómo funciona la cuenta de Price, la cuenta de Earn, etc. Te lo voy a dejar por aquí arriba y si vas directamente al vídeo lo vas a tener todo de forma ordenada por capítulos. Por lo tanto, si quieres saber alguna parte en específico puedes clicar en esta opción y directamente te va a llevar a este punto del vídeo. En cualquier caso, si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Para llevarnos los 5€ gratis de recompensa deberás crear una cuenta con el link que te dejamos abajo en la descripción del vídeo. Al clicar en este link nos llevará directamente a esta página en la cual debemos introducir el correo electrónico con el cual vamos a crear nuestra cuenta. A continuación ya podremos descargar la aplicación desde Play Store o Apple Store y directamente crear nuestra cuenta con el mismo mail que hemos registrado. Muy importante este paso ya que si no, no recibiremos los 5€ de recompensa. Una vez creada la cuenta y verificada, debes depositar fondos y empezar a utilizar la aplicación. Puedes usar la cuenta de Earn o de Price y por supuesto puedes utilizar ambas simultáneamente. El requisito que debemos cumplir para recibir la recompensa es generar un total de 5€ de beneficio en nuestra cuenta de Earn o nuestra cuenta de Price. Esto realmente es bastante sencillo de poder conseguir ya que si vamos directamente a la cuenta de Earn en la cual nos van a dar un 5% de retorno anual, si ponemos la cantidad de 1000€ nos va a dar mensualmente 4,10€ por lo tanto en solamente 2 meses vamos a estar cumpliendo el requisito y nos vamos a llevar este dinero gratis. Puedes hacer los cálculos con esta calculadora directamente que ya tiene la aplicación para ver el retorno que vas a tener anual. Simplemente lo divides por 12 y vas a tener cuánto te va a dar mensualmente y de esta forma sabrás en cuánto tiempo te llevarás esta recompensa. Esto por la parte de Earn. Si vamos a la cuenta de Price en la cual se reparten premios semanalmente aquí va a jugar el papel del azar pero también tenemos posibilidades de llevarnos alguno de estos premios ya que tal y como puedes ver realmente no hay demasiada gente participando y las posibilidades de que nos toque realmente son bastante elevadas. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Te animo a que aproveches esta oportunidad. Son 5€ totalmente gratis que podrás gastar para lo que tú prefieras. Si te gusta este tipo de contenido no dudes en dejarte un super like y suscribirte ya que próximamente vamos a estar subiendo más oportunidades con bonos de bienvenida y demás para llevarnos todo tipo de recompensas por realizar acciones similares a estas. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, te agradezco un super like, que te suscribas. Es 100% gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.